Yo fui diputada federal, plurinominal, no fui diputada federal por este distrito de Zacapu. Evidentemente, mis raíces me hicieron seguir estando aquí, pero ser diputada federal te abre un espectro muy grande, porque son cuatro estados de la República y aún así para Zacapu nosotros en ese registro que tuvimos en la legislatura pasada hemos registrado más de 70, casi 80 millones de pesos en gestión pública. Los diputados federales, cuando revisan la cuenta pública, cuando se revisa el presupuesto federal, pueden tener el acceso a generar condiciones de etiquetar recursos, lo que mucho se ha llamado y que ha llamado la atención en los últimos años de los diputados federales, porque antes no se hacía, o se hacía a través de las comisiones. Desde esa legislatura, lo recuerdo, se empezó a hacer un ejercicio en la excomisión y se regeneraban condiciones directas de etiquetar recursos. Ese recurso se baja a través de los gobiernos municipales. Los diputados no tienen el dinero y vienen y hacen la obra, no. El ejecutivo es quien ejecuta la obra que se etiqueta de la federación. Y entonces, en ese sentido, pues la gente no percibe que es el diputado el que está haciendo la gestión y el esfuerzo para que se logren hacer muchas cosas. Infraestructura educativa. No fue el tema que luego, con las ganas de ofender de la bicicleta, que también fue un esfuerzo que se hizo entre el tema federal y la propia comunidad de Zacapu, o el municipio. El tema del músico, que alguien te hacía referencia de la Plaza del Músico en Tirindaro. Pero no solamente fue en la Plaza del Músico, fue la Plaza de Tirindaro, la iglesia. Hay tres iglesias en Zacapu que están considerados monumentos históricos, que es Tarejero, Tirindaro y Naranja. Y en las tres tuvimos oportunidad de etiquetar un recurso para que se rehabilitara. Y entre muchas otras cosas que les puedo decir, ojalá que también la gente salga y diga bueno, nosotros hicimos esta gestión y Verónica lo hizo. A mí me lo han hecho ayer un reconocimiento que luego no lo esperas de la gente. Oiga, usted sí cumple, nos trajo esto. Oiga, el escuela, el kinder en diferentes lugares. Y pues yo eso lo quiero hacer saber porque Verónica está de pie. Estoy de frente con la gente, con mis mujeres que están de pie siempre y que es un lugar de mucha resistencia, pero estoy con la cara de frente. No tengo nada que decir y tampoco tengo la piel sensible. Puedo hablar con quien quieran, puedo seguir avanzando porque soy una mujer que cree en las bondades de la política, pero sobre todo que cree que puede transformar su entorno. Y así va a ser.